¿Qué jo le darías a un amigo que tiene dos relaciones al mismo tiempo, pero una solo es por internet? Pues que la de por internet no es real, entonces que se concentre en la que sí es real, en la que sí es verdadera. En algún momento me pasó eso con un amigo y le dije que era como una pérdida de tiempo, una pérdida emocional y sobre todo como muy mala onda para las tres personas involucradas, donde casi siempre una es la que sale más lastimada de esa situación. ¿Ven? No andaba yo tan perdida. ¿Ves lo que te decía, Marisol? Que tú preocupada por tu amiga, pero al final del día, Ángeles, pues no es dos mujeres, un camino, es una mujer, dos hombres, ¿no? Aquí, la verdad, son dos hombres, un camino. Pues un hombre y quién sabe qué es el otro tipo, porque tú realmente, o sea, yo te digo... ¿No sabe lo que es? Pues no, o sea, realmente es lo que te vino. Bueno, pues vamos a conocerlo. Vino. Aquí está Carlos. Y la cara por favor de Ángeles. Carlos y Michelle vino con su hija. Y viene con flores y toda la cosa. ¿Cómo me quedé? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Michelle? ¿Bienes alojada? No conmigo, ¿eh? No conmigo. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo, por fin verte. De verdad, toma, esto es para ti. Muchas gracias. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, Rocío. Me recordó la canción de Roberto Carlos, de esa... Yo soy de esos amantes a la antigua, que es una de mis canciones favoritas, además. Qué flores. A ver, a ver, a ver si te la sabes, inmortal. A ver si la encuentras. Push the red button. Roberto Carlos, amantes a la antigua. ¿Cómo va? ¿Cómo va? No. Ahí me dicen cuando la encuentre, ¿no? Ok. Bueno, bienvenido. Bienvenido. Gracias, mamá. Bienvenida. Ay, traes una cara... como que no de buenas amigas. ¿Por? Estoy muy enojada. ¿Con? ¿Con? Con su novia de mi papá. ¿Con Ángeles? Sí, con Ángeles. ¿Por qué? Porque lo ha hecho a sufrir. Con novia de su papá, es mi novia. Es mi novia. ¿De los dos? Es novia de mi papá. Es mi novia. ¿Perdón? ¿Cómo es este, Ángeles? Es mi novia. A ver, a ver, a ver. A ver, don Carlos, siéntese, por favor. Perdón, perdón. Le cuento. Resulta que Ángeles comenzó una relación reciente con Axel. ¿Cómo? ¿Y usted no sabía nada? No, Ángeles. ¿Por qué no había venido? Lo hablamos. Sí, no, no había podido venir. A ver. Dos añitos que no venías. Exactamente. ¿Tú no sabías? Tampoco. Sí. ¿Qué? ¿Estás como en shock? Sí, porque me saca de onda que estén los dos. Mi papá la quiere de verdad y como que a mí no me parece que ande con uno y con otro. Novia. O sea, ¿de qué se va a tratar eso? Yo vengo por mi papá porque mi papá... O sea, ¿tú vienes apoyando a tu papá? Ajá. ¿Tú lo apoyas? Sí. Es decir, tu papá quiere continuar la relación más en serio con Ángeles. ¿Tú le apoyas? Ángeles. ¿Apoyas esta relación? Sí. A ver, Ángeles. El señor viene no solamente con un ramo de flores, por favor. El señor viene no solamente con un ramo de flores, sino con un ofrecimiento muy importante, ¿no? Sí. De hecho, ella tiene conocimiento de esto. ¿De qué? Yo siempre le he hablado de mis sentimientos. Ella sabe que yo estoy en la mejor de las disposiciones para hacer una familia con ella. Con ella, con mi hija. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? Por favor, esperándote. No, perdón. Prepárate. Prepárate. Seguricitas. Te las voy a poner en resguardo. No, hombre, imagínate. No, qué basura. Ni lo mal de Dios. Antes, antes, las pongo en otro lugar. ¿Cómo crees? O sea, tú quién eres? Ahorita te las dan. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ángeles, esto iba a pasar. Por favor, hasta un lado, sí, por favor. Esto iba a pasar. A ver, señor. Señor, yo creo que aquí la señora es la que tiene que hablar, ¿no? O sea, la que tiene que cuando menos decirle. Tengo un año esperando que vengas. Y nunca te dio el tiempo. ¿Por qué no había venido? ¿El negocio? ¿Tu hija? Tú tienes el conocimiento de por qué no había podido venir. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no había podido venir? ¿Por qué me haces esto? Las cosas no son tan sencillas. A ver, Ángeles, en todo caso, échame. ¿Quién es que entender? Por favor, en todo caso, yo soy la culpable aquí, pero es algo que tú tienes y ya... No entiendo esto, Ángeles. Necesito una producción para hacerlo venir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Perdón? Tengo un año pidiéndole que venga. Pues para que veas cómo somos nosotros y cómo nos las arreglamos. Aquí lo importante es lo que tú vas a decidir de hoy en adelante. El señor ya dio un paso, como quiera, a empujones, disparos, con lo que sea. Pero ya lo dio. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto, Ángeles? ¿De qué se trata esto? Axel, Axel, por favor, señores, por favor. El señor se va a regresar, pero su intención es que... Pues dígaselo. La intención es que te vayas conmigo. ¿Sí? Sí, venía, y tú lo sabes, venía yo, vengo precisamente a que formalicemos esto. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué vienes aquí en el programa? ¿Cuánto tiempo llevo esperando? Ya que viene el novio. Yo sé el tiempo que llevo. Yo sé el tiempo que llevo. ¿Cuáles eran tus pretextos? ¿Cuáles eran tus pretextos? Yo sé el tiempo. Yo no sabía tu existencia. Pues ahora ya sabe, por eso lo estoy diciendo. Claro, porque estoy tratando de buscar un futuro para nosotros. A ver, señores. Estoy tratando de hacer un futuro para nosotros. Si no sabe de mi existencia, le tienen que llamar a ustedes para que venga y decirle ahora sí quiero estar contigo. No entiendo esto, Ángeles. ¿De qué se trata? Eso es una tontería. Por favor, orden, señores. Por favor, ahí voy, Marisol. A ver, Axel. Muy simple. Él no sabía de tu existencia. Tú sí de la existencia de él. Ángeles debió haber arreglado esto desde hace tiempo. Ahora, yo creo que aquí el único engañado es Carlos. En este caso, Carlos es quien tiene que decidir si sigue adelante con la propuesta de que se vaya a vivir Ángeles con usted y con su hija. O definitivamente ya enterándose de esta situación, no, camina más. Y Ángeles con la pena. Ángeles necesita una producción para ver. Pero lejos, fíjate, todavía reclamas. Pues, Rocío, tengo un año pidiéndole. Bueno, pues ya llegó el momento. Ya llegó el momento. ¿Por qué no había podido venir? Estoy trabajando, estoy labrándonos un futuro para nosotros, para lograr en hacer una familia. ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo me haces esto? ¿Se entiende esto? A ver, ya déjame novia. Yo quiero casar. Tú, fíjate, tú no existes. ¿Tú quién eres? Tú, 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 tú. Tú, 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 tú.